No, tenemos este aquí, que este gordito no está juguetón, es fácil de agarrar, tiene unas buenas lorzas, muy sanas, muy brillantes, muy lustrosas, genial, es que te puedes pasar un rato largo en el aire con fetch, es una pasada. Vamos gordito, no quemes tantas calorías, que yo te quiero gordito, sabes mejor, se aprieta mejor y yo disfruto más. Y mira, oye, ni pretendido, al lado de la misión, maravilloso, como disfruta el cuerpo cuando las cosas encajan. Dale a estas cosas, compra polis sin parar. ¿Y? Que si quieres buscar a tu hermano sin que Shane te siga, más te vale encontrar y destruir estos androides. ¿Por qué me ayudas? Porque las dos nos sentimos asqueadas cuando el traficante capturó a la chica. Yo estoy atrapada en el mundo de Shane, pero tú no tienes por qué. Vale, pues de momento yo diría que está por aquí abajo. Menos mal que no me mareo fácilmente. No lo veo, mírale. Vale, vamos por allá. ¿Es cosa mía o está...? Vale, era un neón. Bueno, ya aprovechamos para recargar. Vale, de momento está subiendo. Mírale. ¿Esto no es ilegal? Vale, parece que la policía acaba de activar otro. Se mueve algo más rápido que los demás, así que igual te cuesta más cogerlo. Soy rápida. Eso se me da bien. Sin duda alguna. Rápida como el demonio. Igual de divertida. No es un androide. ¡Uf! ¡Hostia, puta! Eso debería haber sido muerte absoluta. Son resistentes, pero no creo que tanto. Genial. Ya me ha quedado muy claro. Si te has muerto, estás haciéndolo imbécil. Disfruta de la caída, cabrón. ¡Disfrútala! Mira, esto por regalo, a tu cadáver. Lo siento, desde aquí no puedo distinguir androides y helicópteros. Estoy bien. No soy yo la que ha explotado en una bola de fuego. Te enviaré la posición de los demás androides. Y tal vez podría tener una pista de dónde tiene Shane a tu hermano. Podría, me vale. Shane mueve sin parar a los prisioneros, pero creo que he descifrado su sistema. Te perdono oficialmente por lo del helicóptero. Dime dónde es y voy al instante. Y se ha completado, apagón de vigilancia. Ahora si no recuerdo mal, a lo largo del mapa, aparecen estos. Estas especies de drones. Como que se va llenando de coleccionables. Lo que no me acuerdo es si dan puntos de experiencia o algo de eso. No, desde luego está girando. Va hacia la flecha. No, pero no esa flecha. Aquí. Vale, nos dan puntos. No me acordaba. La verdad es que se me mezclan un poco los recuerdos del Fist Light con el Second Son. Que es el juego principal. Se me mezclan un pelín. Pues tenemos varias cosas de camino, así que vamos a ir para allá. Sí, vamos a ir a este. Y hacemos la misión. Desde luego, una cosa que mejoraron tanto Second Son como Fist Light, del primer y segundo Infamous, es el movimiento por la ciudad. Que es totalmente ligero, rápido, vertiginoso. Sobre todo con Fetch. Con Delsin, que es el protagonista de Second Son. Es un poco más parco. Pero Fetch se mueve como Sonic. Como Sonic puesto de drogas, básicamente. A ver. Vale, está a punto de meterse... No, quería... No te pongas a absorber todo el neón que vea. No hace falta. Vale, eso es por el otro lado, eh. Ahí está. Buf, me ha llamado la atención aquí de To Cristo. Entonces, en los Infamous normales... Tendrías que contenerte e intentar no dar a los peatones... Ni a los coches que no sean enemigos. Porque eso te haría subir el karma malo. Obviamente, si quieres ser bueno y tomar la historia buena. Si quieres ser infame, pues claro, obviamente los matas a todos sin compasión y te da igual los daños colaterales. Pero es una de las partes buenas porque puedes jugar el juego dos veces. Es decir, que le aporta rejugabilidad. No solo para sacar las dos historias que pueden tener más o menos diferencias. Hay más diferencias en el Infamous 2 que en el 1. En Second Son la verdad es que no merece la pena porque ni siquiera los poderes son realmente diferentes. Pero en Infamous 1 y 2 podéis jugar el juego dos veces con dos maneras de jugar y descubrir dos historias más o menos diferentes. ¿Por qué? Porque en una tenéis que jugar tranquilos, comedidos, intentando no hacer daño a nadie. Y en otra podéis pasaros a lo bruto masacrando a todo bicho viviente con tal de sobrevivir. Por eso me gustan, porque es que aparte de que los juegos en sí son buenos, tienen rejugabilidad y además muy justificada. Vale, ahí tenemos la carrera. Voy a coger este gordito primero. Uy, tenemos otro gordito ahí. Sí, sí, sí. Mío, gordito mío. Es que se mueve, es un vicio, ¿eh? Moverse con fetch. Además, sobre todo si vienes de un juego como, por ejemplo, el Broken Porcelain que acabamos de jugar, que se mueve tan mal, ya es la mejora, el sentimiento de felicidad que te embriaga, ya es brutal. Por comparación. Y es que las comparaciones son odiosas, pero es que a veces no queda otra. Te voy a pillar en el aire, eh, cabrón, casi. Ahí está. ¡Eh! ¡Hola! No paséis de mí, hombre, que me siento ofendido. Bioterrorista identificado. Bioterrorista, no me acordaba que se llamaban así. Por favor, no me hagas nada. En el 1, en el 2 y en el 2 los podéis matar. No hace falta que seáis buenistas. Pero claro, también depende del karma que queráis hacer, ¿eh? Además, son juegos que podéis ser también neutrales. Podéis jugar como neutrales, aunque la historia no cambia como neutrales, pero es un juego que te premia si eres bueno y te premia si eres malo. Pero si te mantienes imparcial en la neutralidad, tus poderes no avanzan. Con lo cual, puede ser el modo más difícil de jugar a los infamous, manteniéndose neutral. En el Second Son no me acuerdo cómo iba, pero en el 1 y en el 2, desde luego que sí. Era el modo difícil, jugar en neutral, manteniendo el karma en el centro. Pues casi, casi podía haber llegado, ¿eh? Pero bueno. Lo que pasa es que no lo tenía planeado desde el principio. Vale, tenemos aquí otra carrera. Y ya vamos a la misión. ¿Cómo odio cuando hacen los quiebros esos que no te esperas? Ya está. Vale, pues vámonos a la misión. De hecho, otro de los easter eggs que hay... Bueno, puede que cualquiera de estos sea un easter egg. Pero hay una tienda de electrónica. Mira aquí. Que se llama Cole McGrath. Que es el protagonista del Infamous 1, 2. Y el DLC Festival of Blood. Que no es canon con la historia. Es simplemente como un especial de Halloween. Donde le muerde un vampiro y mezcla sus poderes eléctricos con los de los vampiros. Y está muy divertido. Aquí estamos. Vamos a guardar. Que la verdad es que se me está olvidando de guardar siempre. ¿No puedo guardar? Ah, vale. Se os pondrá la pantalla en azul. No os preocupéis. Es que misteriosamente la interfaz de PlayStation 4 no deja grabar la parte de guardado. No me digáis por qué. Vale. Tenemos 26 puntos. Vamos a subir la explosión de éstasis. Aumenta la duración de la burbuja. Es aceptable. Aumenta la capacidad de munición del remate. Corre. Circula hacia un enemigo. Y lanza rápidamente un ataque cuerpo a cuerpo cuadrado para atraparlo en éstasis. Bueno. Creo que prefiero ésta de momento. Y vamos a esperar. Explosión cargada. Se mueve un 50% más rápido. Tiene muy buena pinta. El precio de la redención. Registra la ciudad para descubrir dónde esconde Shane a tu hermano. Shane intenta convencer a la gente de que él es los nuevos acolanos, metiendo gentuza en contenedores. ¿Eso incluye a mi hermano? Sí. Aunque no sé en cuál está. Hay cuatro y están todos protegidos. Cuando empieces a abrirlos tendrás unos pocos minutos antes de que Shane se entere. Entonces tendré que ser rápida. Gracias. El contenedor está cerca. Bien. Veo el primer contenedor. Yo creo que no se han resistido mucho, sinceramente. Se han acojonado, más bien. Veo el siguiente. Corre ya, antes de que alguien descubra a los guardias que has apaleado. Intentaré interferir sus comunicaciones. Te dará algo de tiempo, pero muévete. Shane está obsesionado con que le informen. Cada pocos minutos todos deben dar su posición. No pares. Si me atrapan, dudará sobre los contenedores. Pensará que fuiste tú. Ya me has ido. Te ayudo y después me voy con la conciencia tranquila. ¿Conciencia tranquila? ¿Qué hiciste? Invítame a algo en una playa muy lejos de aquí y te lo cuento. Trato hecho. Te quedas sin tiempo. Ya, lo intento. No voy a llegar, ¿eh? No, tenía que ir más rápido. Tengo que ir de burbuja en burbuja. De tejado en tejado tardo demasiado. También podríamos haber ido por arriba, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Vamos. Ah, es que recuperamos tiempo. Claro, claro. Por eso no llegaba ni de coña. Porque es que cada vez que pasamos por un acelerador, ganamos tiempo. ¡Hola! Que no, hombre, que no. Que aquí no se perdona nadie. Que viene esto aquí a... Vale, pues ahora ya sabiendo que recuperamos segundos, pues obviamente merece la pena ir de esta manera. Es de claro, subiendo a los tejados, por las fachadas no hay. Ya, estoy en ello. Lo que pasa es que creo que me estoy metiendo por un sitio horrible. Ya, 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 ya. No, la voy a cagar. No me va a dar tiempo. Hay que ir por la carretera. Porque por la carretera es donde más hay de forma constante. Hay que ir por la carretera. Hay que ir por la carretera. Vamos, vamos, vamos Aún así no vamos sobrados de tiempo Bienvenido, Jorge Estoy demasiado ocupado para leer Mierda, me han echado esta porquería Que me quita los poderes Es que es la puta hostia Es que soy muy feliz con esta cabrona Ya voy, ya voy No te preocupes Buenos putos días, cabrón Hola, hola, hola Ni te has enterado Jenny, estaba vacío Era una trampa Jenny Me temo que ahora Jenny no puede ponerse No le hagas daño ¿Creías que no me iba a dar cuenta Cuando empezaron a desaparecer androides policiales? La única que sabía algo era Jenny Tenía que averiguar si se tía en mi equipo o no Todo eso fue cosa mía Y esto también ¡Gacha! Ella es la lista Tú solo eres un láser de pelo rosa Ponla al teléfono Demasiado tarde Ya está fuera Aunque si te das mucha prisa Tal vez la alcances Esto no va a acabar bien No Jenny Lo ves ahora Dice lo que Jenny me obligó Ella sabía el precio de traicionarte La pregunta es ¿Lo sabes tú? Mi hermano Matarás a mi hermano Muy buena Ahora no dejemos que la muerte de Jenny sea en mano Actúa cuando y como te diga Y tu hermano vivirá No hay que joder con el salamero Misión completada El precio de la redención ¿Sabes qué? Nos vemos en lo alto del edificio Pioneer Hay polis que matar Bien ¿Qué tenemos por aquí? Después de la pérdida De este valioso activo Sin duda Vamos a por un gordito Que hacía tiempo Ya echaba de menos Ir a por un gordito La caza de gorditos Es un bien nacional Este es jugoso ¡No! Y tan jugoso Se me ha escapado de las manos Está apuntado en mantequilla Que sí Buenos días Que sí Quieren amor Están faltos de amor Eso de formar parte del DUP Y capturar a gente Y encerrarlos Aunque sean conductores Pues No es bueno para el alma A ver ¿Qué tenemos hoy En nuestra vena artística? Despacito Hay que mover el mando Con tranquilidad Con cariño Que si no se ofende Y hace cosas raras Está envejecido fatal ¿Cómo puedo ir? ¡Ay! Que no va para allá ¡Ay! No, no La dinámica Está envejecido fatal Siempre cuidarás Siempre cuidarás de mí Hermanito Siempre cuidarás de mí Hermano A por el Donus Aquí tenemos A un gordito A la carrera Los más jugosos Del juego ¿Hacia dónde va? Brilla todo tanto Que a veces es difícil Distinguir cuando giran A lo bruto Vamos a ver Mira, tenemos aquí esto Pues vamos a hacerlo también Si es que al final Me enrollo Es que es un juego Que te enrolla A conseguir los coleccionables Es que da gusto Así un mundo abierto Te los vas encontrando De camino Y te lo pasas Tan jodidamente bien Haciéndolo Que es que es un ejemplo A seguir Pues está ahora mismo Volando Está Vías del tren Del tranvía Está por las vías Está por abajo Ahí Y en cosas peores Como los políticos Gracias Jorge Por el raposo A ver Vamos a buscar Otra cosita Que tengamos por aquí Vamos a ir a por otro Uy, lo estamos ventilando Pensaba yo Que iba a ir directamente A las misiones principales Pero es que me enrolla Tanto Me divierte tanto Me alegra el alma De tal manera Ir a por los gorditos Que Que es que No lo puedo evitar Es superior a mí A ver ¿Dónde está? Gordito Gordito ¿Dónde andas? Que no te veo No veo el gordito Ah, bueno No era un gordito Es cierto Se me va a mí Tontería del día Bueno, nada Esto no lo calificaría De tontería del día Demasiado cruel Para algo tan nimio Pues está por donde Los tejadillos El tema es que Los tejadillos Están Igual allí No, me he salido De la zona Para un pancito Sí, para un croissant A tu salud Me lo como Tranquilo Claro, si me salgo Tengo que volver A activarlo Justo está subiendo Por encima del edificio Tiene que estar por ahí Mira, ahí va Ahí va Ni conductor Ni conductor tampoco ¿Qué más tenemos por ahí? Mira, pues vamos justo A la misión Pues tenemos Mira, se nos ha quedado Este aquí Perdido De la mano de Dios Pero a la velocidad Que va Fetch Vamos a por él Sí Que no se sienta excluido Que ya sabéis Que en este Lesplay La gordofobia Es contraria Aquí es una afidia O sea, lo buscamos Vamos a por ello Aquí vamos a buscar A los gorditos Porque a excepción En este juego de ficción Coger con gorditos Te da poder Te da fuerza Te empodera No te aplasta En la cama Sin misericordia Aquí es sano Coger con gorditos Y antes de que alguien Se me ofenda Mide un metro setenta y cuatro Y peso noventa y cinco kilos Así que tengo mi tripa Estoy gordito A ver Ah, bueno Si estás aquí Nah, este Era un poco tímido No era de alturas Vale ¿Qué más tenemos por ahí? Aquí esto está terminado Mira, pues La verdad es que nos pillan Estos tres de camino Así que vamos a hacerlo Infamous 2 estaba muy bien Porque empezabas Con los poderes eléctricos Propios de Colmagrad Pero luego había dos personajes Que encarnaban El bien y el mal Que era Nyx Con poderes de hielo Y... No, Nyx era La que tenía No eran de hielo Eran de otra cosa No me acuerdo ahora No sé si eran de fuego Poderes de fuego Y luego estaba Kuon Que tenía los poderes de hielo Y llegaba un punto En que la decisión era Qué poder querías Compartir con el tuyo propio Es decir Llevar electricidad y fuego O electricidad y hielo Si hacías el fuego Era porque querías hacer el camino malo Del mal Y el hielo El del bien Pero como poder Yo me quedaba con el del hielo Porque te permitía ir más rápido Porque te permitía ir más rápido de un sitio a otro Además de los Nier Mira, Drakengard 3 Llevo mucho tiempo Mirándolo para comprarlo El problema Solo está para Playstation 3 Y está tremendamente caro Además no tiene subtítulos al español Es decir Que todo, todo es en inglés Y luego tiene varios capítulos Que son en DLC Así que aunque es un juego Que he buscado Para jugarlo de vez en cuando Para ver si lo compraba O me hacía con él Tiene varios detalles Entre que está completamente en inglés Que parte del contenido Está por DLC Y luego que está tremendamente caro La verdad es que me echa para atrás No porque no quiera jugarlo Sino porque tiene tres condiciones Para conseguirlo Que me echa para atrás Drakengard 1 Jugablemente es tosquísimo Es horrible Y para sacar todos los finales Como he hecho con el Nier Es casi imposible Es decir Es una tarea Que no va a merecer la pena Porque es una pérdida de tiempo Es demasiado difícil Y no porque sea difícil en sí Sino porque es que el juego Es muy tosco de manejar Tienes que conseguir Todas las armas del juego Y mejorarlas al máximo Como en Nier Automata O como en el propio Nier Replicant Solo que mucho peor Y luego Drakengard 2 La verdad es que No tiene nada que ver con el canon Es como un Drakengard 1 Alternativo Así que ese no me interesa Pero sí que es una saga Que de vez en cuando Le intento echar un vistazo A ver si lo consigo a buen precio Si algún día Drakengard 3 Lo encuentro a buen precio A un precio ridículo Es posible que el resto de problemas Que tiene No me importe Pero a día de hoy no Juraría que Ahí está, mira Justo lo he puesto Y digo Juraría que estaba dando vueltas A rascacielos Vale Pues Nos queda esto Porque todo lo demás Lo tenemos ya 100% 100% 100% Joder Pues pensaba yo Que no me iba a liar Con los coleccionables No tenía intención De hacerlo Para que veáis Lo divertido Que es este juego A lo bobo Lo lamentable Es que es muy cortito Pero para que veáis Como a mí Me enrolla Es que lo hago Sin darme cuenta Cosa que no pasa En Seconzone Seconzone Es un furullo De mundo abierto Bueno Seconzone Es mediocre En general El personaje No interesa Si eres bueno O malo La verdad Es que no cambia Nada la historia Tenemos un hermano Que es el Coprotagonista De la historia Más o menos Que le da igual Si haces el bien Que haces el mal Sus reacciones Son las mismas Los poderes En cuanto Tienes un montón De poderes Tienes el digital Tienes el de neón Tienes el del humo Y tienes ¿Cuál era el otro? No me acuerdo Ya eran cuatro El de hormigón Pero en cuanto Consigues el de neón No tocas ninguno más El problema Que cuando el juego Te obliga a no usar El de neón Vas tan verde Con los otros poderes Que se aumenta La dificultad ¿Pero por qué? Porque es que el neón Sirve para todo Y es una maravilla Si te das cuenta Si no utilizo los poderes No salen No saben quién soy Lo cual está muy bien Parece un detalle Muy tonto Pero si yo no muestro Los poderes No me atacan Vamos a subir a lo alto Que lo vamos a ver mejor Ah mira justo Hablando del ruin de Roma Por el culo asoma Tenemos 23 Vamos a ver si subimos Alguna cosita Correr a un enemigo Para atraparlo Aumenta la capacidad De munición De remate 3 La verdad es que eso Viene bien Los dos vienen bien Vamos a aumentar La capacidad de remate Claro El tema del resto De puntos de experiencia Creo que es con el tema De los desafíos Que no los estoy haciendo Que tampoco pasa nada Los desafíos por ejemplo No me llaman tanto la atención Sobre todo los que tienen que ver Con Delsin Porque te acostumbras También a Te cambian de personaje Te ponen a Delsin Pero estás tan acostumbrado A lo bien que se mueve Fetch A lo brutal que es Que jugar con Delsin Es empeorar Y te sientas Hasta mal corporalmente Dices no no A mí déjame seguir jugando Con Fetch Yo a Delsin Al protagonista de ese consón No lo quiero volver a tocar Ni con un palo Vale Shane Estoy aquí Lo siento cariño Me distraje un poco Saca el teléfono Y lo verás El policía Al que pagué Al fin me dio acceso A sus cámaras Esto que ves Es en directo ¿Y? Son un montón de polis Sí Y protegen al jefe De policía Un hombre Al que tengo Muchas ganas De conocer Por desgracia No con ese séquito Alrededor No voy a matar A toda esa gente Solo para que puedas Descansar Los distraeré Armaré follón Para que tengan Que ponerse en marcha A investigar Mientras funcione Cielo Y si esta reunión Sale tal como preveo Pasaré muchos años Dirigiendo Seattle Lo que significa Que tú y tu hermano Podréis iros Follón Armar follón Poco ha contado Para ser un coche Pues si que hay que causar Aquí destrucción Eso no cuenta Patada al inocente Si es que no hay nada Que destruir Oiga Oiga señor Que es que no Que no Bueno Un hueso roto se cura Tranquilo señor Señor Que se vaya a casa Que le espera su mujer Que hace usted por aquí El de Colmaggraf Es más espectacular Es que la singularidad Me la quiero guardar Tus deseos son órdenes De momento A ver Obviamente podría haber causado Mucha destrucción Con la singularidad Pero es que prefiero Guardármela Para algo importante Es que es una gozada Joder Esto es mejor Que cualquier Spiderman Porque tiene ese punto intermedio Entre molar Y no ir a lo bruto Cruzando la ciudad Es ese punto intermedio En el que Es divertido Pero no te lo ponen Demasiado fácil Es la hora Y también a los polis De encima No quiero interrupciones Y no tengas ideas raras La seguridad De tu hermano Depende de la mía Puede de la mía ¡Puede de la mía! ¡Puede de la mía! Colmagraf Tenía un poder brutal Que caía una tormenta Del cielo Y reventaba todo Que era una chulada Que luego Eso es en el 1 En el 1 Lo podías usar Con un solo botón Luego en el 2 Era como esto Que tenías que cargarlo Por eso el 2 Me parece un juego excepcional Pero el manejo De Colmagraf Era mucho más divertido En el 1 Por el tema De la libertad Para utilizar Los poderes Se cuela, ¿eh? Se me cuelan Se me cuelan ¡Maldita sea! ¡Ha pasado 1! ¡El trato se ha perdido! ¡Ah! Lo tenía que haber tirado antes ¡Ah! Que me lío yo Pero creo que es Con un solo tiro vale Creo que con un tiro Es más que suficiente Sí, con un tiro Es más que suficiente Sigue armándola así ¡El jefe está flipando! ¿Cuánto será cuestión de minutos? Que no paran de venir, ¿eh? ¡Fetch! ¡Mi dulce cosita! ¡El jefe tiene algo Que decirte! ¡Alto! Ofreceré a tu jefe El mismo trato Que teníamos con los aculacos Pero dejo mi ciudad ¿Has oído? ¡Todos consiguen lo que quieren! ¿Sí? ¿Dónde está mi hermano? Lo tengo en un edificio A tres manzanas de aquí Ahora es asunto tuyo ¿Y... Ya está? Ya has oído al jefe Lárgate de la ciudad Y me doy por satisfecho Sonrisas por doquier ¿Nos fiamos? Va a ser que no, ¿eh? No somos tan tontos Pero... Fetch... Eh... No digo que sea tonta Pero... Es demasiado obtusa Con su hermano Buenos días ¿Va a ser aquí abajo o qué? Aquí no es En el callejón igual Emboscada seguro ¿Brent? Lo siento, cariño Pero el DUP Se está acercando demasiado Ahora que tengo al jefe De la policía en el bolsillo Tú no eres más que Un precioso incordio ¿Gas venenoso? ¡Combarde! ¿Qué voy a hacerle? Acribillarte no ha servido A nadie de nada En cuanto salga de aquí Ya lo sé, amor Por eso me aseguraré Que no puedes ¡Restirar! ¡Entiendes! ¡Aire! Cuando perdí el control Me concentraba en Brent Él era lo único Que me calmaba Me aferraba A un recuerdo feliz Brent Brent sabía que De seguir en la ciudad Nunca me limpiaría Empezó a arriesgarse Para conseguir pasta Quería comprar un barco Y colarse en Canadá Le dije que era una locura Pero cuando volvió a casa Sin algunos dientes Intenté Desengancharme Estuvo conmigo todo el tiempo Le debo mucho Es mi hermano Lo quiero Nada Iba a detenerme Shane tenía a Brent ¿Cómo iba a recuperarlo Sin hacer un trato? Disculpa ¿Cómo escapaste de ese túnel? ¿Te proporcionó algún otro poder? ¿La alucinación? Sí, vale No te lo quería decir Otra vez Bueno, te lo enseñaré Ponme algunos tipos ahí Bien, pulsa el botón R1 Para disparar una andanada De misiles De neón Busca calor Impresionante ¿Pero por qué me enseñas esto ahora? Porque este Entrenamiento funciona Me siento bien Dame oponentes más difíciles Muy bien Sigue las líneas rojas Permanece en el centro del pasillo Parece que tienes varios demonios personales Es hora de afrontarlos Físicamente Físicamente Bien, derrotando a 20 demonios Estos son los Estos son los Porque el poder digital De Second Son Tenía un poder digital Que es esto que veis como cuadraditos Y eran ángeles Básicamente Se personificaban ángeles No eran ángeles Obviamente Eran como representaciones Del subconsciente Del que tenía el poder Originalmente Que era un jugador de rol Con lo cual Pues yo que sé Le daba por ahí Sienta bien Hacerles daño Somos conductores En un mundo Donde son ellos O nosotros Y debemos Defenderlos Joder, aguantas, eh, cabrón Ahora hay que darle a Oye, ¿y estos bichos? Vale, estos parece que eso No les hace absolutamente nada Genial Estos son los ángeles Todo esto es del poder digital Del Del Second Son Hasta los demonios Como los ángeles La furia es una herramienta Para controlar Cuanto te rodean Somos conductores Y el mundo Nos obedece Toma por saco ¿Queréis ataque cuerpo a cuerpo? Yo os lo doy No os preocupéis El problema de esta historia secundaria Más allá de Fetch Esto del DUP Y de la señora que nos está observando Que es una conductora de hormigón Que sí, suena raro Pero es así Es una conductora del hormigón Porque hasta ahora tenía sentido Son gases que hay en la naturaleza La electricidad El humo El fuego El hormigón Está pillado con pelos Parecía que estabas disfrutando Aprovecha esa sensación Y libera tu potencial Pero el problema de esta señora Es que Has desbloqueado La misión de supervivencia Aragama Veamos De qué eres capaz Hay un futuro Para los conductores Capaces de dejar su vida Tras de sí Así que dime Cómo acaba tu historia Que esta historia Continúanse con son Con sin dispuesto a matarme No tenía muchas opciones Tenía que pasar al ataque El problema es que No sabía dónde encontrarlo Ni a él Ni a mi hermano